amigas y amigos de auto colección medellín bienvenidas y bienvenidos nuevamente a esta presentación en la que paso nuevamente a mostrar estas ruedas para camiones estas son especialmente para camiones para los que realizan justo miren acá qué franja tan bonita la que tiene la rueda este es material flexible como ya lo he mostrado en varias oportunidades entonces cualquier cosita me lo hacen saber si quieren obtener un juego de estos como les digo muy óptimo para los custom para la realización de proyectos o reparación también se pueden utilizar por acá como podemos apreciar tiene en todo el centro la ranura para insertarle la barra y trabajar también tiene una pestaña interior que separa las ruedas y entonces ahí no se no se unirían las ruedas posteriores tienen que diseñó tan espectacular y muy óptimo obviamente después para los camiones y la barra que yo utilizo también esto es como para modo informativo obviamente es nada más ni nada menos que un radio de rim de bicicleta y lo utilizo para para eso vamos a ver si me puede ahí está entonces ya es cuestión de que lo aseguren muy bien con con un pegamento con un sellante para que no se vaya a extraer o con una cinta óptima para eso también entonces bueno amigas y amigos ha sido un gusto como siempre y desearles que la pasen muy pero muy bien si necesitan un juego estos me pueden contactar al número que aparece en pantalla hasta pronto a 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